¿Qué es la Unidad Popular? ¿Para que la doctora Lourdes Tibán sea otra de las opciones para ser binomio en definitiva o aspiran de pronto ser el binomio Paco Moncayo? Nosotros lo que ahorramos es que todas las fuerzas políticas nos integremos en base a la propuesta programada. Eso es lo fundamental, no en la base de nombres, no en la base de puestos, sino en la base de la propuesta programada. Eso es fundamental, por eso he hecho una introducción de qué nos une a nosotros. No nos une la condición a nosotros de decir Lenin Hurtado tiene que ir candidato de si no nos quedamos o nos vamos. No nos une eso. Por ello nosotros hacemos esta declinación antes de llegar a la convención. Y en ese camino respaldamos la precandidatura de Paco Moncayo. En ese camino las discusiones, los análisis que hagan los diferentes partidos, en el caso una valía importante de Lourdes Tibán, una valía importante de Pachacute por lo que se ha desarrollado y se ha hecho en el país. Pero claro, en la base de la propuesta programática tendremos que ver, no solamente fortalecer el acuerdo nacional, sino también se trata de ganar. Y de ganar también significa abrirnos los espacios. Entonces el Ecuador que es diverso debe también tener esta representatividad. Si es Sierra, es Costa, es Oriente y claro también el tema de la interculturalidad. Si en ese camino el acuerdo nacional, las coordinaciones y los representantes nacionales ven que esa es la opción, nosotros no tenemos encomienda. Pero si hay otra opción, igualmente nosotros queremos que se fortalezca el acuerdo, pero también que abra los espacios para ganar el proceso electoral. Ahora en el tema local, ¿cómo sería el cambio de panorama? ¿Ir solos, igual con la izquierda democrática buscar alianza? No sé, ¿esa parte cómo lo ha manejado? Nosotros, como también ha planteado el coronel Paco Moncayo, nosotros vemos que la mejor alternativa es la unidad de los partidos y movimientos de la tendencia de centro hacia la izquierda. Y en las provincias donde existan posibilidades, hagamos estos procesos. Hacemos un llamado nosotros a Pachacuti. Hacemos un llamado a la izquierda democrática y a otros movimientos y partidos políticos para sentarnos a discutir qué es lo que mejor conviene a la provincia y qué es lo que mejor conviene para que Paco Moncayo gane y sea el triunfador y los pueblos tener un gobierno que nos represente. Eso es lo importante. Si la modalidad es ir unidos en una sala papeleta, bueno, esa es una alternativa. Si la alternativa es listas separadas, bueno, discutamos la propuesta programática. Si en el camino es uno u otro unirnos, esa puede ser la alternativa. Pero también hay colectivos, que los obreros tienen precandidatos, los maestros de la UNE tienen precandidatos, los universitarios, los seguros campesinos, las intelectualidades tienen otros candidatos del Acuerdo Nacional Procal. Vamos a esta semana que viene a sentarnos a discutir, hemos ya visto una fecha para discutir con los colectivos. Unidad Popular tiene 16 precandidatos y están en la condición de precandidatos. Hacemos un llamado también a las intelectualidades, a las organizaciones sociales y otras en la provincia de Cotopaxi que no tienen registro electoral, pero que le quieren a Cotopaxi y que quieren unirse en la propuesta de Paco Moncay. Abramos hasta el 13 de octubre las discusiones y veamos lo que mejor le corresponde a Cotopaxi porque sí necesita dignidad Cotopaxi en la Asamblea Nacional.